Lo que está pasando, la gente está confundida, nos están agrediendo, el país está polarizado. En realidad no sabemos qué está pasando, nuestro camarógrafo acaba de sufrir una agresión y nosotros ya nos vamos porque no nos queremos exponer a más violencia, que es lo que vive aquí este país. ¿Había visto lo que le han hecho? Mira, ve, ve, voy a buscar, mira, aquí él tiene... ¡Vamos a curarte, chaval! Estamos viendo desde Perú que la situación está muy difícil. ¿Qué está pasando en Venezuela? Bueno, en Venezuela realmente lo que está pasando es una represión increíble a gran magnitud de todas las personas que protestan pacíficamente. Aquí puedes ver cómo nosotros dejamos el libre tan ánsito de los carros. Ayer en la noche, el motivo de la protesta de hoy es porque ayer en la noche, mientras protestamos aquí, pacíficamente, llegó la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana arremetiendo contra nosotros. A mí personalmente me dispararon un perdigón en la cara. Si yo no hubiera tenido algo donde esconderme, me pegan. Y eso no se puede permitir. Ya basta de tanta represión, ya basta de tanta violencia. Se hace un llamado a la paz y lo que nos responden es con violencia y con agresividad. Ya basta. Los vecinos hoy de Bello Campo protestamos porque ayer en la noche fuimos reprimidos con bombas lacrimógenas y perdigones aquí en la zona residencial donde hay jóvenes, donde hay personas de tercera edad y donde se...